Creo que viajé al recuerdo ¿Estás bien? La música tiene en sí misma una capacidad de transportación Yo lo que he logrado es fusionar lo que tu cuerpo genera Con las ondas sonoras radioactivas del grabador ¿Y si viajo el recuerdo puedo modificarlo? Sí, podés Puedo volver al recuerdo, a la fiesta ¿Recordás de la fiesta Magalí? ¿Otra vez con Magalí? ¿En serio? Pero estás saltado al pasado, ¿vale? Podría convertirme en alguien que pueda conquistar a Magalí Quizás en un héroe de acción O aprender a bailar O lo que nunca falla ¡Un rockero! Lo único que te pido es que la próxima vez que lo uses Sea para algo especial Porque tranquilamente puede ser la última ¿Ahí arriba? ¿Dónde? ¿Ahí a donde hice fórmula secreta? ¿Puérmula secreta? ¿Sos vos, Alecín? ¿Del primario? Sí, sí, soy yo ¿Y sabe qué hace? ¡Me abraza! ¡Tito me abrazó! ¡No! 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 ¡No sé cómo, ni sé con qué pretexto! Por fin Me necesites Lo que necesito es que me pidas un taxi Que me tengo que ir Ya sé Medio goma lo mío